¡Hola! ¡Soy Marta! ¡Bienvenidos a Ukevega! En este vídeo os voy a presentar y explicar el sistema de notación que vamos a utilizar para escribir y leer los acordes, los punteos y los ritmos. Diagramas de acordes Los acordes los vamos a ver representados en estos diagramas a los que también podemos llamar cajas de acordes. La posición de las cuerdas en la caja será de esta forma, empezando por la izquierda, está la cuarta cuerda, la siguiente es la tercera, esta es la segunda y la situada más hacia la derecha es la primera. Además el diagrama nos indica los dedos con los que tenemos que pulsar cada cuerda. Si recordáis, lo comenté en el tercer vídeo de este nivel. Si yo quiero poner el acorde de do mayor, que es este que indica el diagrama, tengo que fijarme en la cuerda que tengo que pulsar, que es la primera. Y a su vez también el dedo que debo utilizar, que es el tercero. Así tendría el acorde de do mayor que está escrito en este diagrama. Probad a poner estos otros dos acordes que os pongo aquí, el de re mayor y el de sol mayor. Diagramas de ritmos Una manera fácil de aprender los ritmos es mediante flechas de dirección. Es decir, flechas que indican si la mano va hacia arriba o si la mano va hacia abajo. Y si tenemos que pulsar con los dedos o con el pulgar. Aunque más adelante vamos a ver otros efectos que se pueden conseguir con el rasgueado de la mano derecha. Vamos a ver un ejemplo práctico. Yo quiero hacer un 2x4, un compás binario. Está dividido en dos partes. Voy a utilizar todos los dedos de la mano derecha, excepto el pulgar, para marcar las dos partes del compás. Todos los dedos rasguean hacia abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. De esta manera la representación sería así. Las dos flechas indicarían hacia abajo y también estaría escrita la letra T de todos, todos los dedos. Si este ritmo lo quisiera hacer combinando todos con el pulgar, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Abajo todos y hacia arriba pulgar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y se representaría de esta manera. Una flecha hacia abajo con la T indicando todos y una flecha hacia arriba indicando que el pulgar sube. Vamos a ver cómo aprendemos las canciones. Esto es una canción y es así como veréis representados generalmente los acordes, situados justo encima de las sílabas donde haremos el cambio de acordes. Es decir, esta bonita canción empieza con el acorde de sol, que hemos dicho que en el sistema anglosajón es G. y dice Y dice En esta canción indicaré cuál es el ritmo que vamos a llevar en cada momento con las flechas y la indicación de compás que ya hemos aprendido. Vamos a ver qué son las tablaturas. La tablatura es el sistema por el cual vamos a aprender a leer los punteos con el ukeleli. Este sistema es muy sencillo de aprender, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto que veis es una tablatura de un punteo que seguramente conocéis. ¿Veis que hay números? Pues nos indican el traste que tengo que pulsar. No los dedos, ¿vale? No lo confundáis con la lectura de los diagramas de acordes. Para leer correctamente las notas en las tablaturas hay que saber el orden de las cuerdas, que es este. La primera cuerda la vamos a ver escrita en la parte de arriba y la cuarta estará escrita en la parte de abajo. De manera que si yo leo un 1, tendré que pulsar el primer traste. Si leo un 2, tendré que pulsar el segundo traste. Si leo un 5, pulsaré sobre el 5. Si leo un 7, pues pulsaré sobre el 7. Y ya hemos terminado el nivel básico en el que os he resumido las bases sobre las que vamos a trabajar con el ukeleli. Si tenéis cualquier duda, he abierto en la web un foro donde podréis compartir las vuestras, así como cualquier sugerencia. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero en el siguiente nivel. Slit bye!